Ok, jóvenes, continuamos con factor de potencia. Vamos a ver un problema, el problema número 4, que dice que tenemos una carga industrial que consume 100 kW a un factor de potencia de 0.707 atrasado. Nuestro voltaje de línea es de 480 ángulo de 0 volts RMS a 60 Hz en la carga. La resistencia de línea es de 0.1 ohms. Nos preguntan cuál sería la potencia que ahorraríamos si cambiamos el factor de potencia a 0.94 atrasado. Bueno, primero hagamos los cálculos con el factor de potencia, el original a 0.707. Ya sabemos por un problema que hicimos antes que, voy a apuntarlo un poquito aquí, un poquito atrás, que la potencia en la carga va a ser el voltaje en la carga, la corriente que fluye por la carga, por el factor de potencia. El factor de potencia, acuérdense, que es el coseno de teta menos fibra. Bueno, de ahí se desprende que IRMS va a ser igual a la potencia en la carga, que son 100 kW. El voltaje en la carga, que nos dicen que son 480 ángulo de 0. Noten cómo nos dicen. En la carga, el voltaje, ¿no? Y que la carga consume 100 kW. Entonces, voltaje, bueno, voltaje y potencia, ¿no? Y el factor de potencia, pues aquí está, ¿no? Entonces aquí va el 0.707. Entonces, pues sustituimos y calculamos el valor, que son 294. Por cierto, voy a hacer aquí una corrección que ahorita no cambie nada. El ángulo no va, ¿eh? Aunque el ángulo ahorita no afecta porque es 0. Porque estos valores, voy a marcarlos con azul, este valor de aquí y este de acá son magnitudes, ¿verdad? Entonces es 480 hacia secas, ¿verdad? Entonces son 294.67 amperes RMS. Por eso es que aquí la I está escrita normalita, no es un fasor, es la magnitud del fasor. Repetimos el cálculo con el factor de potencia nuevo, entre comillas, ¿verdad? El hipotético. Y es lo mismo, ¿no? Y RMS son los mismos kW porque consume lo mismo, mismo voltaje porque, pues, es el mismo voltaje, 480. Pero el factor de potencia es 0.94. Hacemos el cálculo y el valor de mis apuntes se ve un poquito feo. Qué bueno que ustedes nunca ven mis apuntes, pero, yo sí. Entonces, déjenme hacer el cálculo. Sería una división común y corriente, 100 entre 480. 94. Es 221. Punto 63. Amperes RMS. Con estas corrientes yo encuentro, por lo tanto, mi potencia en la carga, que es IRMS cuadrada R. O sea, se el 294.67 y recuerden que R vale 0.1. 8.68 kilowatts. En el caso del factor de potencia hipotético sería 221.63 al cuadrado por 0.1 igual a 3, perdón, 4.96 kilowatts. kilovatts. Puedenme tantito. 100. aquí, este 3 no va, se lo voy a quitar, entonces aquí tampoco va el 3, no sé dónde lo inventé, pero no va. entonces 221.6 al cuadrado por 0.1 221.6 al cuadrado por 0.1 sabemos que es malo tener una letra tan fea, aquí sería 4.91 kilowatts y para encontrar cuál es el ahorro pues hay que encontrar la delta P de carga, es decir, la PL de 0.96 menos el PL de 0.707 o al revés como lo quieran ver, realmente no importa mucho. Me va a dar menos 3.77 kilowatts. El signo aquí lo que nos, en el orden en que hicimos la resta lo que quiere decir es el ahorro, ¿no? Si el ahorro va a ser esta cantidad. El orden de la resta solo nos dice pues que es la final menos la inicial, es decir, el factor de potencia final sería 0.94 y el inicial 7.07 el menos en este caso significaría el ahorro. Si hacemos la resta al revés pues no pasa nada, ¿verdad? El positivo significaría ahorro. Es cuestión de ahí pichar un poquitito de cabeza nada más para entender el signo. El punto es que nos ahorramos 3.77 kilowatts. Recuerden que aquí en vez de PL le vamos a poner PR mejor para indicar que es la potencia que se disipa que se gasta en la resistencia de la línea. recuerden que esto lo único que hace es calentar el cable que nos trae digamos nos entrega la energía eléctrica que no sirve para nada es energía gastada perdida desperdiciada y pues ese sería un problema más de factor de potencia ok espero que no tengan dudas de él y bueno ahorita hacemos otro chau chau chau